Es, 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 zarala, aralaila, guapa, guapa El gallo se enamoró pertinamente de una pata que nadaba en la laguna Ese gallo que era muy inteligente, a la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso, se coló por el corral de las gallinas Y decía, este pato me las paga, y con todas las gallinas, solito se quedó El gallo aprendió a nadar, y la pata cacarear El gallo aprendió a nadar, y la pata cacarear La 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 Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía, este pato me las paga Con todas las gallinas, solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata que cayó El gallo aprendió a nadar Y la pata que cayó Guap guap ¡Vemos DJ Fismix! Fismix! La Vaca Lola La Vaca Lola La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola La Vaca Lola ¿Quién es? ¿Quién es? M1BJ Peace Peace Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Muy bien, Bartolito! ¡Eso es un pato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Exacto, Bartolito! ¡Eso es un oveja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Exacto, Bartolito! ¡Eso es un oveja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Al fin, Bartolito! ¡Cantaste como un gallo! ¡Estas son las mañanitas de la granja de Zenón! Hoy por ser tu cumpleaños, me las cantamos a ti ¡Despierta, mi bien, despierta! ¡Mira que ya amaneció! Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Hoy por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar ¡Ahhh! ¡Ahhh! Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies Y suiña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Me gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies Y suiña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Me gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción ¡Gracias! 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 Me gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tango y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Jugando al ajedrez ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad ¡Pavo, vente pa' mi nido! ¡Yo contigo, yo contigo sí me han ido! ¡Quiero un pavo por marido! Yo soy pavo y la pavo y la pavo ¡Yo soy pavo y la pava se van a casar! ¡Que vivan los novios! Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me anido, quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido. El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad, el pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad. Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me anido, quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Y que siga la alegría! ¡Felicidad para todos! Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra la cosecha No tiene horarios ni pereza Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a doña panza Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tractor cuando no arranca Su fuerza es mucha, su barba es larga Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a doña panza Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Si algún día la vejez al fin lo alcanza Lo cuidaremos toda la granja Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a doña panza Pero de toda la granja es el mejor Un conejito sale despacito Otros conejitos le siguen detrás Alzan las orejas Se escuchan un ruidito Y los conejitos se escapan del lugar Un conejito sale despacito Otros conejito le siguen detrás Alzan las orejas Se escuchan un ruidito Y los conejitos se escapan del lugar Un conejito sale despacito Otros conejitos le siguen detrás Alzan las orejas Si escuchan un ruidito Y los conejitos escapan del lugar Un conejito sale despacito Otros conejitos le siguen detrás Alzan las orejas Si escuchan un ruidito ¡Hola! Se abrazan felices Ya llegó mamá Se abrazan felices Ya llegó mamá Se abrazan felices Ya llegó mamá ¡Hola mis conejitos! ¡Hola! 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 Bajo el sol hay alboroto de animales por la mañana y por la mañana y por la tarde por la mañana y por la tarde con la alegría y diversión en la granja de cenón cantan y bailan esta canción Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu Todos juntos bajo el sol hay alboroto en la granja de Cenón Esta es la fiesta de animales en la granja de Cenón En la fiesta de animales fueron llegando de tantos lugares Estaba el gallo, la chancha y el loro y de repente llegaron más aves Pero había una que bailaba sola porque era una ave diferente a todas Y preguntaron ¿Alguien la conoce? A ver quien la saca a bailar entonces dicen que no es una ave cualquiera Vino corriendo desde la cordillera la bataraza le vino a preguntar ¿De dónde vienes? ¿Quién eres tú? ¿Yo? Soy el ñandú Yo me presento soy el ñandú Con estas plumas soy muy coqueto Soy parecido a un avestruz Vine a bailar a mover el esqueleto Yo me presento soy el ñandú Soy el ñandú Yo me presento soy el ñandú Con estas plumas yo soy muy coqueto Soy parecido a un avestruz Vine a la granja a mover el esqueleto ¿Qué tal amigos? Soy el ñandú Y en esa fiesta en la granja de Zenón Estaba Pepe también el percherón Y acá zapado estaba el lobo Beto Para asustarlo si están corriendo Pero el ñandú no pudo alcanzarlo Con lo que corre nadie pudo atraparlo El gallo pinto no lo pudo creer ¡Ay mamá! Ay si el ñandú corre Dicen que no es una ave cualquiera Vino corriendo desde la cordillera Toda la granja vino a preguntarle ¿De dónde tienes quién eres tú? ¿Yo? Soy el ñandú Yo me presento soy el ñandú Con estas plumas soy muy coqueto Soy parecido a un avestruz Vine a bailar a mover el esqueleto Yo me presento soy el ñandú Soy el ñandú Yo me presento soy el ñandú Con estas plumas yo soy muy coqueto Soy parecido a un avestruz Vine a la granja a mover el esqueleto ¿Qué tal amigos? Soy el ñandú ¡Ay gracias! ¡Au! A pesar de todo lo que dicen de mi Podemos intentar cantar todos juntos ¡Una orquesta! ¡Prueba el micrófono! ¡Exacto! Ahora ustedes dos ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Funciona el auto bochinchero? ¡Sí! ¡Muy bien! Un dos tres cuatro ¡Exacto! 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 ¡Cantamos con alegría! ¡Caw, co! ¡Quén tenemos buen corazón! Bailamos con las canciones En la granja de celos Bien, comencemos con Doña Pancha Mi recomendación es la primera vez que cantas Atenta a la afinación, prueba Exacto, primera vez que cantas Pero seguro no será la última Callo Pinto, mi recomendación debe ser clara Debes darle vida a la canción Cantamos con alegría Tenemos buen corazón Bailamos con las canciones En la granja de celos Exacto Se escucha muy bien, gran canción Ahora es el turno del caballo Percherón Siempre a ritmo de acuerdo Es importante que seas claro Percherón no es un gran cantante y no se le entiende nada El pato, no te asuste mucho, hasta ahora Mi recomendación, respeta la letra, la letra No me gusta como cantan ¿Pero qué está pasando aquí? Esta orquesta no está funcionando A nadie le gusta como cantan ¿A ustedes les gustó? Sí ¿Seguro? Sí A mí no Basta, vuelvo al bosque Un momento, me olvidé de Bartolito Entonces, Bartolito, canta tú Exacto 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 El gallo El gallo El gallo El gallo El gallo, el gallo no para de cantar El gallo, el gallo te quiere ver bailar El gallo, el gallo no para de cantar A ti, te canta el gallo, te mueve sin parar Mueve el coro-co-co Mueve el kirikiki Mueve el coro-co-co Mueve el kirikiki Coroco coquiriquiqui coroco coquiriquiqui coroco como canta el gallo para ti Coroco coquiriquiqui coroco coquiriquiqui coroco cuando canta el gallo eres feliz Coroco coquiriquiqui coroco coquiriquiqui coroco como canta el gallo para ti Coroco coquiriquiqui coroco coquiriquiqui coroco cuando canta el gallo eres feliz El gallo el gallo baila hasta el mayo El gallo el gallo no dejes de bailar El gallo el gallo así te va con radio El gallo el gallo no dejes de bailar El gallo el gallo se baila hasta con gallo El gallo el gallo no dejes de cantar Coro co co pa aquí coro co co pa allá Coro co co pa aquí coro co co pa allá Coro co co pa aquí coro co co pa allá Corococo aquí Corococo atención Si tiene cresta pico, fluma canta y se despierta Si tiene cresta pico, fluma canta y se despierta El gallo cortó 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 el gallo a cantar Si tiene cresta pico, fluma canta y se despierta Si tiene cresta pico, fluma canta y se despierta El gallo cortó el gallo cortó el gallo cortó el gallo cortó el gallo a bailar Mueve el coro co co mueve el kiriquichi Coro co co kiriquichi coro co co kiriquichi coro co como canta el gallo para mi Coro co co kiriquichi coro co co kiriquichi coro co cuando canta el gallo eres feliz Coro co co kiriquichi coro co co kiriquichi coro co como canta el gallo para ti ¡Corejo soquiriquiti! ¡Corejo soquiriquiti! ¡Corejo cuando te salgas eres feliz! Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Canta la vaca y canta la oveja Canta el gallo y canta el pollito Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Canta el pavo y canta el pato Canta el caballo y canta el perro Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Y así cantan los animales en la granja de Zenón Por la mañana y por la tarde y en la noche Cantan todos Cantan los animales cada uno con su sonido 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 Cada uno con sus anahorias, un tico a los otros, tratándolas de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta toda entera, todos los conejos con distinta compañera. Todos los conejos que me quieran salgan a bailar. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso, al verbo a llegar a bailar. Cada uno con sus anahorias, un tico a los otros, tratándolas de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta toda entera, todos los conejos con distinta compañera. Todos los conejos que me quieran salgan a bailar. Había una vez una gata con una manchita negra en la trompa y vivía en una casita vieja con una ventana debajo de un cielo azul. Si la guitarra tocaba, la gata le hacía miau. Miau, miau, y una estrellita paraba para escucharla. Y luego sonriendo, volvía hacia el cielo azul. Ahora no vivo más allá, tengo una casa monísima, monísima como la quieres tú. Pero no tengo a la gata con una manchita negra en la trompa y vivía en una casita vieja con una ventana debajo de un cielo azul, debajo de un cielo azul, debajo de un cielo azul. Martín ha encontrado un ratón. Bajo un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, había un ratón, tontón. Ay, qué chiquitín, tintín, ay, qué chiquitín, tintín, era aquel ratón, tontón, tontón, que encontró Martín, tintín, bajo un botón, tontón. ¡Qué pequeñito es este ratón! ¡Nunca he visto nada igual! Es un juguetón, tontón, tontón, el señor Martín, tintín, que escondió al ratón, tontón, tontón. En un calcetín, tintín, en un calcetín, tintín, tintín, estaba el ratón, tontón, tontón, que encontró Martín, tintín, bajo de un botón, tontón. Allá en el campo hay una gran caja con animales, tres particulares. El perro hace guau guau y la gallina co-co, la vaca mu, el pato cua y el sapo cro-cro-cro. Allá en el campo hay una gran caja con animales, tres particulares. El perro hace guau guau y la gallina co-co, la vaca mu, el pato cua y el sapo cro-cro-cro. Allá en el campo hay una gran caja con animales, tres particulares, tres. El perro hace guau guau y la gallina co-co, la vaca mu, el pato cua y el sapo cro-cro-cro. Allá en el campo hay una gran caja con animales, tres particulares, tres. El perro hace guau guau y la gallina co-co, la vaca mu, el pato cua y el sapo cro-cro-cro. Allá en el campo hay una gran caja con animales, tres particulares, tres. El perro hace guau guau y la gallina co-co, la vaca mu, el pato cua y el sapo cro-cro-cro. Allá en el campo hay una gran caja con animales, tres particulares, tres. El perro hace guau guau y la gallina co-co, la vaca mu, el pato cua y el sapo cro-cro-cro. La vaca mu, el pato cua y el sapo cro-cro-cro. La vaca mu, el pato cua y el sapo cro-cro-cro. En la granja de Zenón ¡Ia, ia, o! ¡Ja, ja, 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 ja! Una cola tiene mi caballo Una cola para agitar Una tiene mi caballo Una para agitar Dos orejas tiene mi caballo Dos orejas para escuchar Una, dos tiene mi caballo Una, dos para escuchar Tres relinchos hace mi caballo Tres relinchos para saludar Uno, dos, tres hace mi caballo Uno, dos, tres para saludar Cuatro patas tiene mi caballo Cuatro patas para galopar Una, dos, tres, cuatro Cinco manchas tiene mi caballo Una, dos, tres, cuatro Para galopar Cinco manchas tiene mi caballo Cinco manchas más no sé contar Una, dos, tres, cuatro, cinco Tiene mi caballo Una, dos, tres, cuatro, cinco Tiene mi caballo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Más no sé contar Tiene mi caballo Tiene mi caballo Tiene mi caballo Se fueron de paseo El pato enamorado Le dice yo te quiero La pata asombrada No sabe qué decir Le dice yo te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro El caballo y la potranca Se fueron de paseo El caballo enamorado Le dice yo te quiero La pata asombrada No sabe qué decir Le dice yo te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro El pavo y la pava Se fueron de paseo El pavo enamorado El pavo enamorado Le dice yo te quiero La pata asombrada No sabe qué decir Le dice yo te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro Como la vaca el toro Como la vaca el toro Se fueron de paseo El toro enamorado Le dice yo te quiero La vaca asombrada No sabe qué decir Le dice yo te adoro El toro Y Bartolito a todos Te quiero y te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro Te quiero y te adoro Como la vaca el toro El pato patoleo hidró en el gallinero detrás de un gusanito gordito y picarón Con sus patas chueas trataba de apurarse y como era torpe al suelo se cayó Lo vieron los pollitos y fueron a ayudarlo Pero era muy pesado Y un poco remolón El gusanito estaba muriéndose de risa Que gusanito tan chiquitito y tan picaron Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Tan apurado cayó al sueño se hizo un chichón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Si Doña Pata te veniría a hacer papelón Pato patoleo Pato patoleo Corrieron los pollitos para ayudar a Leo Querían animarlo y curarte el chichón Hicieron mucha fuerza y pusieron tanto esmero Que el pobre patoleo al fin se levantó Saltaban de alegría los pollitos contentos Y Doña Bataraza en su idioma los retó Se pasan todo el día en vez de ir al colegio Detrás de un pato y un gusanito muy picaron Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Tan apurado cayó al sueño se hizo un chichón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Si Doña Pata te veniría a hacer papelón Pato patoleo 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 Si Doña Pata te veniría a hacer papelón Una oveja toda blanca Por el prado descubrió Que su voz era entonada Y allí nomás cantó Mumumum era poeta Y no sabía escribir Inventó un estribillo Y cantando dijo así Me pica la cabeza Me gusta andar al sol Me encanta comer flores Me gusta mi canción Y la vaga de la granja Cuando la oyó cantar Se acercó para escucharla Y poderla acompañar Dijo mu, mu, mu cantando Pudo así probar su voz La miró con entusiasmo Y a la oveja le cantó Mucho me gusta el pasto Muy linda es tu canción Mundo maravilloso Música tú y yo Desde entonces en la granja Se las ve paseando al sol A la oveja y a la vaca Entonando su canción Me pica la cabeza Muy linda es tu canción Me encanta comer flores Música tú y yo Música tú y yo Música tú y yo Mira quién tienen allí Mira cómo pueden estar bonitos Cuac 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Pata 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 Ahí viene papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín pata pata Ahí viene papá pato tachín pato pato Y ahí vienen los patitos tachín 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 ¡Wooow! ¡Wooow! Bartolito, Bartolito ¿Dónde está? ¡Aquí está! Está amaneciendo y el sol saliendo a cantar, a cantar ¡Wooow! ¡Wooow! Bacaraza, bacaraza ¿Dónde está? ¡Aquí está! Está amaneciendo y el sol saliendo a cantar, a cantar ¡Wooow! Bacalola, bacalola ¿Dónde está? ¡Aquí está! Está amaneciendo y el sol saliendo a pastar, a pastar ¡Wooow! Bacalola, bacalola Tachín 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 tach A pasear, a pasear Lobo Beto, Lobo Beto ¿Dónde está? Aquí está Está amaneciendo y el sol saliendo ¡Exacto! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Socorro! Doña pata tiene diez lindos patitos Todos obedientes, todos muy bonitos Uno atrás del otro, atrás de la mamá Uno atrás del otro, hacia el lago van Juegan a la ronda 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 Al salir la luna, Doña Pata dice ¡Basta de la juna! Uno atrás del otro, atrás de la mamá Uno atrás del otro, hacia casa van Debajo del ala pronto dormirán Doña Pata canta a Rorocuacua La rumba de la vaca se canta con maracas Y el héroe está cantando que grite fuerte ¡Muu! A la plaza fue la vaca, a la vaca se subió Pero se amó por tan fuerte que la vaca se parió Y en el campo me contaron que la vieron muy mareada Pero yo le convide mi leche chocolate La rumba de la vaca se canta con maracas Y el héroe está cantando que grite fuerte ¡Muu! La rumba ¡Ja! La vaca La rumba La vaca La rumba La vaca La rumba La vaca La vaca Rumba Rumba Vaca 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 Cosecho una naranja, cosecho una manzana, cosecho una banana Pero me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón ¡Hey! 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 Cosecho una sandía, cosecho una frutilla, cosecho mandarina ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón Cosecho una ciruela, cosecho una cereza, cosecho una frambuesa, mmmm, muy rico, pero me como un melocotón, 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 me como un melocotón. Hey, 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 cosecho una almendra, cosecho una avellana, cosecho una castaña, mmmh. Pero me como un melocotón, me como un melocotón Pero que rico el melocotón El gallo pinto a la granja llega El gallo pinto a la granja llega Por las mañanas el nos despierta Los pollitos se desperezan Y las gallinas con el cocorea Y las gallinas con el cocorea Co co coro 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 cor El gallo pinto a todos cuidando Bataraza pasea en la granja Bataraza pasea en la granja Y el gallo pinto la mira y canta El gallo pinto la mira y canta Co co coro 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 cor Quiere cantar con bataraza quiere bailar Y el lobo Beto cuando los vio Imitó el pasito y lo aprendió El gallo Quinto quiere cantar con bataraza Quiere bailar y el lobo Beto cuando los vio Imitó el pasito y lo aprendió Co co coro coro co coro co 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué más tiene la vaca? ¡Orejas! La vaca Lola La vaca Lola Tiene orejas Tiene cabeza Tiene cabeza Y tiene cola Y hace ¡Vamos! 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 La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene manchitas Tiene dos ojos Tiene cuernitos Tiene orejas Tiene cabeza Y tiene cola Y hace ¡Vamos! 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 La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace ¡Vamos! La vaca Lola Tiene una vaca Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Una leche merengada Hay que vaca tan salada Toló, toló Toló, toló Un socerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Para moscas con su rabo Tolón, 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 tolón Qué felices viviremos cuando vengas a mi lado Con tus besos, con tus besos Vida mía, qué ilusión Sí Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera De la leche pero en bala La que va a quedar tan salada Tolón, 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 tolón No es una vaca que va a quedar tan salada